Y tú sabes quién soy, Damien Te brindé todo mi amor, te brindé toda mi alma Te ofrecí mi corazón y ahora muero de dolor Ofrecí darte calor y me diste la esperanza Que siempre me iba a querer y adorarme como es Y ahora veo que en vano fue la promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor me juraste ser mi fiel No dudé de ti mujer y en ti puse la confianza De todo un enamorado y me pagaste con traición No supiste valorar el amor que yo te daba Pensaste que un día yo por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer, aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo te diré Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, ya te olvidé Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, ya te olvidé Oye Omar, y dice enano que el que persevera triunfa Con cariño para Randy, el hijo mío Y ahora veo que en mano fue la promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor me juraste ser mi fiel No dudé de ti mujer y en ti puse la confianza De todo un enamorado y me pagaste con traición No supiste valorar el amor que yo te daba Pensaste que un día yo por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer, aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo te diré Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, ya te olvidé Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, ya te olvidé Amor, pensaste que me iba a morir por ti Pero ya me cansé, ya te olvidé Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, ya te olvidé Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Ya te olvidé, ya te olvidé Y de mi mente te saqué Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, no voy a llorar por ti Ya te olvidé Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar ya te olvidé